Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Perfiles. Hoy estaremos deambulando por varios géneros musicales, desde el rock, el blues, la murga canción, entre otros géneros. El primer instrumento del invitado de la jornada es la guitarra. El Perfiles de esta edición es con Pedro Alemania. El Perfiles de esta edición es con Pedro Alemania. Pedro Alemania, bienvenido a Perfiles y gracias por recibirnos en tu casa, tu estudio. Bueno, gracias a vos por convocarme y, sí, placer recibirlos acá. La historia de Perfiles es ir viajando en el tiempo, pero vamos y volvemos. Ahora vamos a empezar en qué estás ahora, porque sueles no estar de alguna cosa, en varias a la vez. Sí, por suerte es algo que detecté de chico, de que era importante, por diferentes razones. Pero una de las razones también, el simple hecho de que agarrar muchas cosas también te ayuda para vivir de esto. Y ahora, en realidad, estoy terminando entregando los másteres de un disco de Ellis, un disco de trap y rap. Tiene una mezcla de rap más como viejo y un poco con todo esto que está pasando, como tratándolo de ayornar un poco al sonido más de ahora y también usando un poco también de las influencias más rioplatenses de ahora, que ha crecido tanto este género, lo que es el trap y el rap y el hip hop en esta zona. Y bueno, ahí con Ellis, Elisalde, es un artista relativamente nuevo, con su primer disco. Y bueno, ahí estoy como productor, pero también como compositor con él. Y bueno, con ganas de que salga, así que queda poco. Y también venís de una gira en el género Murga Canción, con Tabaré Cardoso. Sí, hicimos la presentación, una presentación un poco atípica. Se llamó Avant Premier en la Cita Rosa, hicimos tres fechas. Con la banda entera y luego ser un equipo un poco más chico, tampoco tan reducido. Y bueno, hicimos una gira que estuvo interesantísima, que como te comentaba hoy un poco, que no es tan, es un poquito atípica en el sentido de que tocamos cuatro días seguidos. Por lo general siempre, uno, son tres como mucho, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Y esto fue eso, viernes, sábado, perdón, jueves, viernes, sábado. Y bueno, estuvo buenísimo. Tuvimos por Trinidad, por Mercedes, Paisandú y Salto. Todo en teatros. Divino. En los teatros, ¿no? Más importantes. Y la verdad que fue alucinante. Siempre, yo creo que los músicos cuando estamos hace tiempo en esto, siempre viajar para donde sea es parte de lo que uno se enriquece por todos lados. Pero a veces con el tiempo, con las bandas así más locales, nos cuesta, con las bandas más viejas, por decir algo, nos cuesta, para todas las bandas nuevas también, nos cuesta salir de Montevideo, que está buenísimo. Pero es re importante poder llevar la música al Uruguay, que es de donde somos todos, ¿no? Descentralizarla. Descentralizarla es alucinante. Además, muchas veces te cruzas con la gente y te dicen, no, pero capaz que, como, diciendo, como, no sé, no como una actitud como que te embola, pero como, ah, no, loco, al revés. Para nosotros es como, es importantísimo, importantísimo. Cuando estás muy metido en la cultura de tu país, que es algo que a mí me, uno por la música y por todo, siempre uno se embandera un poco. Cuando te toca ir afuera, te embanderas. Es importantísimo, o sea, descentralizarla. Sé que hay fronteras que jamás voy a cruzar y que hay maneras de vivir innegociables. Píldoras doradas que no quiero tragar más, semillas buenas que hoy son plantas de testales. Sé que quiero estar en la mitad del mundo que se juega el cuero por el otro medio mundo. Sé que va a doler con un dolor de humanidad cuando se pare la doctrina de mi. La verdad, de verdad, es verdad, aunque la grite un mentiroso y tiene cada mitad. Atrapada por un ciclo de orgulloso, lejos de los miedos y los bronces y los mármoles y de cualquier razón de los cuarteles. Fiel pero sin vendas en los ojos, lejos de los viejos lobos que hoy estrenan nuevas pieles. Vos tenés una historia personal que vos naciste en Francia. Sí, pero en realidad me siento más uruguayo que nada, pero sí. ¿Cómo fue esa historia? Sí, bueno, hay un poco la historia de mis padres, ¿no? Mi padre, bueno, en el MLN, hay parte de la dirección del MLN. Mi madre también, por otro lado, también muy involucrada. Bueno, luego ellos son contacto y terminan siendo pareja y buscados los dos. Bueno, en un momento, la ruptura, bueno, mi padre es parte de la ruptura, forma parte de eso y, bueno, ahí uno de los compañeros, Willy Guaylo, y parte de la dirección le dicen, bueno, ya está, ya estaban en Argentina, pero iban y venían. Y lo fuerza mucho a irse. Estaba mi madre ya embarazada y, bueno, ahí se van a Francia, exiliados. Y, bueno, ahí vivieron 10 años, más o menos, en el 85. Volvimos. 84. Fin del 84. No, 85. Bueno, volvimos ahí, no me acuerdo, el mes, es ahí. Ya post dictadura. Sí, sí. Sí, de todas formas, igual se lo llegan a mi padre en el aeropuerto, pero, bueno, ya estaba un poco, sabía, como que debían de no juzgarlo. No, 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 bueno, ahí es larga la historia, pero básicamente, sí, lo sueltan. Pero ahí hay un arraigo especial también de la cultura, porque estás a la distancia, no podés venir, en el caso de ustedes no podían venir. Claro, yo lo viví de una manera bastante, muy chico, pero a la vez, exacto, ya tengo memorias del año 87 y ya ahí, escuchando todo, siempre me interesó muchísimo la parte de lo que vivieron, me pareció algo que, siempre sentí la suerte de no haberlo vivido, sinceramente. Nosotros nos preocupábamos por otras cosas, por lo menos, ellos eran muy jóvenes, entonces me impresiona a veces lo jóvenes que eran y las cosas que tuvieron que vivir, o que vivieron. Y bueno, básicamente sí, me crié con muchas charlas, muchas, muchas, y sí, esa cosa de la distancia, si bien no lo viví exacto, lo percibí, bueno, y es una cosa de cuentos constantes, de fotos pocas, porque sacaban pocas fotos, pero sí, es como, bueno, se hablaba francés en mi casa, mis primos, que se quedaron más tiempo, hablaban francés, todo, todo, mezclaba y a la vez súper uruguayo también, esa cosa, sí. Bueno, en este viaje del tiempo que hacemos siempre, Tabaré tiene familia. También, claro, el tío, y se conoció con mi padre, estuvieron presos en el 71, creo que es, un poquito antes, sí, estuvieron presos juntos. El tiempo va y viene y está todo vinculado. Y todo vinculado. Y bueno, tu primer instrumento es la guitarra, y tu primer profesor es el príncipe. Sí, sí, la guitarra, bueno, mi amor por la guitarra es raro, porque ya en Francia, ya con dos años, me habían comprado una guitarra, dice que ponía como un micrófono y me hacía que cantaba y tocaba, y desde que no sé, tengo que la amo, y nunca había visto una guitarra. La primera vez que trae una guitarra acá fue un amigo de mis padres, una española, y quedé alucinado, siempre con mucha admiración a la guitarra, me daba mucho respeto, no me animé a pedirle, era tímido, cosa que la música me lo fue sacando. Y bueno, la veía como algo gigante. Bueno, la sigo viendo, pero ya me relaciono diferente físicamente, que es importante saberle un poco, saberle el peso, todo eso. Pero el amor es incondicional, y me costó mucho, todo, nos costaba mucho a todos ahí en los ochentas, a cualquiera que amó a la música, costaba mucho, mucho todo, todo era muy caro, bastante difícil de acceder, y eso, no tenía guitarra en la familia. Y mi madre era amiga del príncipe de chicos de acá, de Shangri-La, el príncipe venían los dos de vacaciones, en su momento, y se conocían acá de verano, y siguieron vinculados, y bueno, y ahí el príncipe, ya en el ochenta y pico, ya vivía acá, y nosotros vinimos directo acá, a la casa, que era una casita que no estaba, estaba terminada, digo, pero era la casa de mis abuelos, y bueno, vinimos de allá y a vivir acá. Y bueno, y ahí el príncipe viene a mi primera clase y me da una guitarra. Ya había tocado una guitarra que Estela, la hermana de Estela Elefante, Estela, no quiero derrarle el apellido, pero bueno, la cara de Estela, la hermana me cuidaba de Gabriela, y un día trajo una guitarra eléctrica, y la toqué así, tipo, hice así, y tal, y no lo podía creer. Y después del príncipe, ya tenía creo que siete, ocho años, y ocho creo que tenía, ahí viene a empezarme clases, y me trae una Giannini Les Pauli y me la préstamo, préstamo, años, pues se la terminamos comprando, pero fue un préstamo, así que gracias a eso pude empezar a tocar. ¿Y qué te acordás del príncipe? Porque a mí, a mí me parece con el tiempo, que no fue reconocido en el tiempo y que después, sí, fue mucho más reconocido después de muerto que en vida. Sin duda, sin duda, eso fue así. Yo de hecho fui a los primeros shows, primero que fui fue a mi madre me llevó a ver Sting, que yo ya era fan cuando vino, entraba gratis por ser menor, y después fue al príncipe que lo fui a ver a Utopías, y bueno, era un bar que había muy poquita gente con Pietra Fesa tocando a dúo, fue el primer show que vi a mi vida. Y viene muy poquita gente. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio, y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina, están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión. Esperan la tardecita, ay, iban hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no tuviste amor, que no, como que no, míralo, míralo. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas, de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, te ganas el día a día, aunque una noche sin una. Pero bueno, cuando lo conocías a él, te das cuenta que él era bastante anti también. Él tenía una personalidad súper fuerte, súper artística, de verdad, muy real, muy real, muy real. Apenas lo conocías, te das cuenta que esa cosa, muy abocado a la canción y a la música, estaba totalmente conectado y lo demás realmente no, a él no. Realmente no era que, sí, está bien, no era reconocido, pero también era algo muy de él también, esa cosa, medio por decir algo parecido a Mateo en su momento. Claro, sí. Muy artístico, viste, muy. Y bueno, me acuerdo muchísimo, la verdad, porque, bueno, ya no era tan chico y mi familia, todos muy involucrados, entonces él venía y él era muy así, él tocaba todo el tiempo. Y pasaba, porque sangrileáramos mucho menos personas y no habían alambrado, entonces entraba, pasaba y agarraba la guitarra y empezaba a tocar y después seguía y no era clase. Y todo el tiempo así, componiendo Hendrix, mucho Hendrix. ¿Tocaste en algún show con él? Mi primer show que toqué fue con él. En Cabo Polonio, no quiero que se haga larga la historia, para ver cómo la cuento corta, pero, bueno, fue graciosa. Nos fuimos a Cabo Polonio con mi hermana y unas amigas más grandes que yo. El Príncipe estaba allá, sin un mango, a dedo, y a vender artesanías, y las hacíamos nosotros, ahí me das todo mal. Y en la noche esa, me encuentro con el Príncipe y me acompaña a vender las artesanías. Y resulta que me empieza a ir bien. Entonces viene mi hermana a los días y me quedo con el Príncipe solos allá, en Cabo Polonio. Y mi madre la llevo, yo tenía 12 años, 11 años, 11 años, año 93. Y agarra y le dice, y mi vieja dice, Pedrito, se vio con Gustavo allá. Y ahí mi madre dijo, pá, no se aguantó ya los dos días, fue como a buscarme, respetándome, porque está, me quería, no se aguantó más. Y bueno, el día que llega mi madre, vamos con Gustavo a un bar, y me dice, me empieza a decir acordes, toca sol, toca así, sí, sí, tú. Empiezo a darle la armónica, pa, 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 pa. María, que es una conocida de Cabo Polonio, que también había ido a Canza Grilá, era la que atendía. Termina de tocar, bueno, me aplaude mi madre, mi tío, que estaban ahí un par de personas. Me dice, bueno, ¿qué querés comer? Y me pide, una omelette con queso provolone. Pum, ahí tenés tu primer pavo. Y ese fue el primer show con mi primer pavo, con Gustavo. Con el príncipe, qué maravilloso. En Cabo Polonio, en la sur, cuando lo escuché, estaba en la sur, era una vista, era inolvidable. Qué lindo, te diste un gustito maravilloso. Sí, en el momento, lo re respetamos, Gustavo se encargaba de que sepas quién era él, viste. Bueno, pero con el tiempo, cuando empezás a recordar eso. Era un viaje, un viaje. Sí creo que nunca le conté, lo conté a un amigo. Muy poca gente tuvo ese placer de estar con él. Sí, además la armónica la hacían patrón. Y en ese contexto, además. La mataba, lo que agarraba la mataba. El tipo creía Solfeo, increíble. Descobrán no sabía lo que era. O sea, no era... O sea, a veces él tenía como la cosa de la bohemia, esa cosa, pero cuando ibas con la música... No era así, no era así. No era así. No pudo no ver que la vuelta de la vida me confundió otra vez No pudo no ver y esta vez no sé a dónde voy Y a dónde voy, no No pudo no ver No pudo no ver Comienza el invierno y el gobierno departamental lanza una nueva edición de la campaña del abrigo Rocha te abriga Este año con mayor facilidad de acceso y de descentralización Ya que se han distribuido 22 buzoneras a lo largo y ancho de todo el departamento La dirección de promoción social en coordinación con la dirección de gestión ambiental Te invitan a la donación de ropa, calzado y abrigo Utiliza las buzoneras en todo el territorio departamental Capital y localidad de sede de municipios y juntas locales Las donaciones obtenidas serán clasificadas y dispuestas para la colaboración a personas en situación de vulnerabilidad de cada localidad Te invitamos a ayudar, donar y colaborar con los que más necesitan Rocha te abriga Es un programa del gobierno de todos ¡Gracias! 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 Vos en estos años en la música, que ya son varios porque empezaste muy chiquito, te has dado un montón de gustos. El Príncipe es uno, Mandrake también fue tu profesor y terminaste tocando en la banda con él. Bueno, Mandrake me peleé un poco con El Príncipe. Por las clases, no me acuerdo qué, no sé qué. Le voy a contar todas las internas, pero bueno. El que amó a Gustavo, se peleó alguna vez. Yo era chico y eso, pero bueno. Vos dijiste, tenía una personalidad fuerte y vos también. Yo también, claro. Yo era calentón, dame, claro. Me gustaba, viste. Varios hermanos, viste. Y yo era fiel chico. Tengo una hermana más chica, pero fiel chico de muchos años y me tenía, entonces como... Y entonces se viene Mandrake a vivir acá. Y Gustavo con Mandrake tenía medio pica, viste. ¿Por qué? Porque Mandrake tocaba con Mateo. Claro. Y Mateo al Príncipe como... Con Mandrake hay mucha confianza, también sabe. Esta historia ya la sabe. Además, se terminaron queriendo. Esta historia Mandrake la cuenta de que tenían su... Pero además creo que Gustavo con Mandrake. Y Mandrake se viene a vivir acá, a la esquina. Una cuadra. Y bueno, y ahí me fui ahí también porque yo quería tocar candome, porque se empezaron a juntar los tambores acá. Yo de ahí tenía 14, 15 años. Empiezan a tocar los tambores y arranco a tocar. Y yo hacía chin, chin, chin. Tocaba blues, pero hacía chin, 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 chin. Me quería matar. Yo decía, esto no es así. Y nadie me pasaba un pique, nadie sabía. Apenas aprendían a tocar los tambores mis amigos. Y viene Mandrake y dije, contigo. Es contigo. Mandrake, la mano derecha de Mandrake. Famosa en el candombe. Y voy con él, me hace tocar, toco un blues. Me dice, ah, pero vos tocas, ¿qué querés aprender? Le digo, hacerme tocar candombe. Ah, estás pintado. Eso es horrible. Le digo, sí. Y ahí me hace escuchar. Me pone el disco Totem. Dale, a escuchar. A tocar esto para la que viene. Pa, 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 pa. Y ahí fui aprendiendo. Y terminé tocando con él. Con los terapeutas. Con los terapeutas, que ya era una banda para... Sobre todo en la mente musical, muy admirada por todos, muy respetada. Y estuvo buenísimo. Grabé como cinco discos con los terapeutas. Alucinante. ¿Otro personaje? Total, total. Sin filtro, además. Sin filtro. Diversión total. Pero a la vez, sin filtro. Pero a la vez, cuidando mucho a las nuevas generaciones. Mandrake, Jack, es... También gravina y el guau, el baterista, ¿no? Pero ellos siempre muy impulsores de las nuevas generaciones y de la nueva música. Sí, que ten oportunidades está bueno también. Sí, sí. Que te abran la puerta. Y me abrían, en serio. Y me educaron mucho. Me enseñaron más a no tocar. Más la canción, a cuidar la canción. Y ellos también fueron mutando en esa época. Los agarré justo cuando pararon un poco la onda de ocho mil acordes. Si no, simplificar. Más para la canción. Que bueno, de ahí sacamos el disco D. Que fue el mejor momento de los terapeutas en el punto de vista de popularidad. Que metieron solís también. De vender entrada, que para nosotros es como importante. Metieron un solís. Solís después. Pero sí, fue como un boom ahí en la cita rosa. Y que ganamos un montón de grafitis. Que nos ayudó mucho. Fue como todo un montón de cosas que nos ayudaron mucho. Y el disco tiene mucho que ver con las canciones. Sin quitar mérito a todos los que fuimos parte. Mandaraque afiló la pluma. A mí me gustó ese disco. Es un disco que se escucha entero. Yo soy de los mejores discos que he grabado en mi vida. Chico repica y piano arrasa. Chico repica y piano arrasa. Cómo está sonando alcina. Cómo va quebrando alcina. Chica de la Canga. Venga, te vas. Pera. And kız. Callondres del 6 de enero. Llamada del 6 de enero. Pal Rey Congo africano. Rey Congo paler en ritado. Paencia de böse. Y yo me encontré una cuchara Y yo me encontré una cuchara Voy a saborear tu miel Voy a paradear tu miel Y entre medio de todo esto, ¿cuándo llega el reggae a vos? O vos al reggae Antes todavía, a los 11 años Mi barrio era un barrio de rastas, que habían rastas en la placita Sigue siendo Esa misma vez en Cabo Poloño, sigue siendo Esa misma vez en Cabo Poloño conozco un par de amigos, Hernando y Aguado Que eran de una barra de acá, de la placita, más grandes que yo Que tocaba uno la guitarra Hernando Toca, es mi amigo, pasa todo el tiempo Tocaba la guitarra Y ahí me empezamos a juntar Y ahí va el negro Jorge, que es un amigo de acá del barrio Que ahora se mudó Con un subgrabadorcito, con pilas Y a poner reggae, el IP de Reed, Peter Tosh Y yo ya había pirado con un disco de Peter Tosh El Legalize It, creo Que fue el primer disco de Peter Tosh Piré Y también me pasó eso, que era reggae Y podía tocar Y se me hizo como fácil tocar Como me costaba mucho, muchos estilos Cuando el blues y esto, como que Con ese disco de Peter Tosh Y quedé loco, hasta hoy Sigo escuchando reggae todo el tiempo No, no paro Reggae es como la música que siempre está conmigo Así Siempre Reggae es Impresionante ¿Y tu primera banda de reggae? Mi primera banda de reggae llamada Rastaman Roots También es Shangri La Rastaman Roots Y después, bueno, hicimos Kimiana Mokili Shangri La Rague antes Shangri La Rague antes Después Kimiana Mokili Y después entró en Congo Pero era Congo Ahí ya era Congo Pero que Congo Bongo ensayaban acá en Shangri La El Príncipe me hablaba de Congo Bongo Mendive vivía por cerquita de una calle acá Y el Príncipe iba a los ensayos de Congo Bongo ¿Y en qué está el Congo hoy? Y estamos con el Congo Haciendo algunas reversiones De algunos temas La pandemia, bueno, nos pegó bastante Pero Se nos está haciendo un poco difícil Ir afuera A tocar Así que Llámenos Que estamos con muchas ganas de ir Pero la idea es tratar de enganchar más de un lugar Que es lo difícil Lo que hablamos de la gira de hoy Que nos cuesta todas las bandas ¿No? Es que no queremos Es que hay que enganchar Para que por la nafta Y los gastos esos fuertes Es un trabajo Sí, sigan, claro Claro, sí Y tiene un gasto Y tenemos una técnica Con el Congo Hay un montón de equipo Que a mí me encanta Que si bien tocamos poco Cuando tocamos Funciona Bueno, pero estamos ahí La idea, bueno, de grabar Y la idea de hacer un festejo Estamos con invitados importantes Hacer un festejo De los 35 años De Congo Bongo Congo Todo Y hacer algo en la playa Tenemos unas ganas de hacer algo Va a salir Pero bueno, esperemos Temos recibido bastante apoyo Para poder hacerlo Gratis Para el aire libre Que es lo que queremos En verano Que este país tiene esa dualidad ¿No? Sí Somos otros En diciembre Cambiamos Somos dos Y el reggae ahí Las radios Todo, todo Empiezan Sale el sol en noviembre Y ya Pac Peter Tosh Muchos reggues Que en otros jugadores Me pasan mucho No es un وتgráfico No es un poco más Mi pasas de nadie No es un poco más 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 No llores mujer Y para que brilles en la oscuridad Inlexible y poderosa esencia de verdad Descubre el bando Elzo tu cuerda para disparar Las melodías de mi libertad Escúchalo, escúchalo Es el rey de mi barrio Siéntelo así Grito solitario Escúchalo, escúchalo Es el rey de mi barrio Siéntelo así Siéntelo solitario Hasta ahora venimos hablando de músicos de acá En general Pero te has dado gustos con músicos del exterior un montón Contame algunos, por ejemplo Y bueno, he tenido la suerte Con Kimiana Mokili En un momento La banda de acá del barrio Varios amigos se fueron Que también, ya sea dictadura o lo que sea Hay muchos nacidos en otros países Básicamente que nuestros padres Alejandro que nacía en Australia Steven y Michael de Estados Unidos Que su madre es americana Y el padre vivió allá Y esos de Estados Unidos se habían ido En un momento se habían ido a vivir allá Y ahí consiguen un contrato con Kursle Con la marca de cerveza Que nos dan una serie de shows Y ahí dicen Vos, vámonos todos Y yo estaba estudiando en Argentina justo Bastante sacrificado Trabajaba un montón Y estudiaba Y viajaba en el Eladia toda la semana No la estaba pasando muy bien A estudiar en la Berkley Allá en el que Era el momento, en 2003 Y ahí me dicen Vos, ¿quieres ir a Estados Unidos? Y dije, chao, me voy Y ahí No sabía hablar inglés Nada Y ahí Bueno, arremarla Y entre otras cosas Empecé a ir a shows Y bueno, para cortarla un poco Sí, tuve la suerte de conocer Ya había conocido acá en Uruguay A Aston Barrett Por Alejandro Fontaina Parte de la X La radio Que nos trajo Me hizo cenar con Aston Barrett Al lado Alguien del bajista de Marley Y de toda la historia de la banda Y me puso Yo no sabía hablar inglés Una palabra Y los nervios Quedé de lado así Y él se mataba la risa Dale, hablale No podía hablar Quedé de lado Así fue mi cena Con Aston Barrett Fue así Tremenda noche Quedé así No podía hablar Y después conocí a varios De los Whalers Y tuve la suerte eso Con Junior Marvin El guitarrista El guitarrista de Marley De siempre Tengo una relación Nos hablamos Lo conocí personalmente Y además grabó En el disco de Quimia Con un par de los músicos De los Whalers Pero no que tocaban con Marley Él sí Él era el único Original Original Que grabó en el disco ese de Quimia Y tal Y después Pila de músicos De conocer De charlar Por suerte Músicos de Celia Cruz De Mark Antony Ellos Claro De Donato y Estefano Con Estefano toqué Porque en un día Agarré un pique Justo antes de venir En un laburo Para Sony Que era para hacer la prensa Era como Hacer playback Pero tenías que saber Los temas Y saber tocar ¿Esto todo en Estados Unidos? Sí En Nueva Jersey En Nueva York Te llevan por los canales de televisión Y acompañé a Estefano Que era soundwriter El loco Conocés Todavía en Estefano Pero este pibe Este loco Me había metido Hits Para Ricky Martin Para Juanes Para Shakira Estaba como en la Y bueno Con él hice ese trabajo O sea No toqué con él Pero lo conocí Estuvo increíble Un crack loco Esa gente Y sí Y después sí Algunos otros músicos John Paris Un armonicista Que grabó con Peter Tosh Y que le grabó a Dylan No sé Lo conocí Un crack Toqué en BB King En el boliche de BB King Que ya está cerrado Toqué con él Hace no tanto Hace 4 o 5 años Un par de temas Me invitó Estuvo buenísimo Y eso Después Gambale Que son guitarristas Mike Stern Los iba a ver Son guitarristas Mike Stern Guitarrista de Miles Davis Y de Pastorius Y del jazz Bueno Con John Paris Tuve charlas Volví a ir Una segunda vez Acordaba de mí De Uruguay No sé qué Y bueno Ahí me contó Toda la historia De Les Paul Que es el primero Que acerca un micrófono A las cuerdas Toda esa información Está ahora en YouTube Pero es bastante reciente Que se está sabiendo Les Paul De la guitarra Les Paul Y él la tenía Toda Le había hecho Unas adaptaciones Estaba ahí Esas charlas De ahí Que son alucinantes Y en ese entonces ¿Cuántas guitarras Tenías más o menos? ¿Yo? Sí No Ahí ya cuando En Estados Unidos Me empiezo Y entro a comprar guitarras Y a traer Para vender Entonces ya Se me había pasado Lo de tener una guitarra Y después también He tenido suerte Me han regalado Allá en Estados Unidos Me regalaron Varias cosas Equipo Yo tardé mucho En tener equipo de guitarra Toqué guitarra eléctrica Pelado Hasta los 19 años O sea En ahí me pude Me habían comprado Un Marshallito En un momento Que fue un esfuerzo Terrible Comprarlo Marshallito Que ahora Terrible fue Tipo Tuve 5 años Desenchufado Y Mangueando Le pedí a Fede Maisterra Músico La Alponera Tenía El equipo Del barrio Le mangueábamos a él Y lo cargaba Todo el fin de semana Antes de los Tsunami Riders Antes de los Tsunami Riders Claro Sí, sí Ya éramos chicos Y está Y está Y ahora Y ahí ya aprendí Estuvo bueno Ya tener más guitarras Y está Sí, ahora es lindo Tener más guitarras ¿Y cómo te Te convocan De Cursi? Porque vos no estás En la En el Cursi inicial ¿No? No, no, no ¿Te llamás después? Sí, sí ¿Cómo fue? Creo que fui No me acuerdo ¿Sabés? Yo creo que estaba tomando Frutas Planetas Y alguien Me dice Que Porque Marcos Abramovich Cantante Bueno, creador de Frutas Planetas De la banda Para niños Y así Había tocado Un Cursi Percusión No me acuerdo Que si es por ahí Yo tengo el recuerdo Que era por ahí Que me vieron No sé Diego Diego y Fabián Son como muchos Muy investigadores Estaban así Entonces Creo que les habían dicho Yo creo que había grabado Con Daniel Baez En el estudio Tengo ese recuerdo también Que me había ido bien Con Diego Verdieri Y Daniel Baez Y que ellos Me tiraban para adelante Creo que hubo algo ahí también Además fuiste parte Del último disco Apocalipsis Samba Sí, claro Lo produjimos juntos Es una mezcla tremenda Van desde la samba realmente Hasta la cumbia Pasan por el hip hop En el medio Sí, Cursi fue Para mí fue tremendo Porque bueno Fue mi banda La primera más profesional Hoy no es un día común Se respira un nerviosismo En el ambiente Varios curros Se acortaron los horarios Y las planchas Garronean más cigarros Sube y sube La temperatura El murmullo Va creciendo Se oye un luz Del zurdo latiendo Hoy no hay cabalas Que pueda faltar ¡Hey! ¡Hey! Hoy no es un día común Segundo el calendario No queda otra que ganar Hoy que suba el golero A cabecear si es necesario No es un día común No es común Ni para el más indiferente Y la previa se respira En las esquinas Más temprano De lo que es habitual Sube y sube Las temperaturas Se cerraron las apuestas Ya no vengan con protestas Señores, hagan fuego No van más ¡Hey! ¡Hey! Hoy no es un día común Y se nota en la mirada de la gente Nadie aguanta la ciudad Una calma chicha que advierte La tormenta que está por entrar ¡Hey! ¡Hey! Hoy no es un día común del calendario No queda otra que ganar Hoy que suba el golero A cabecear si es necesario La, 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 la ¡Hey! Tchao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mil veras, mi amigo, sé que estás acá, conmigo, en mi alma. ¿Y te quedas de una banda uruguaya? ¿Con la vela? ¿No te va a gustar? No te va a gustar nunca toqué. Con Emiliano sí, con los músicos sí, con todos, con casi todos. Creo que tocamos alguna vez, somos muy amigos con toda esa barra. De hecho, bueno, no te va a gustar. Me acuerdo de verla pegando afiches. Yo saliendo de Sallari, ellos pegando afiches. O sea, si bien ellos llegaron a donde llegaron, en ciertos momentos estábamos como en la vuelta. Cabo Polonia, me acuerdo de verlos tocar y yo tocaba en el mismo lugar. Entonces hay como una relación. Con Mateo Moreno toqué un montón. ¿Con Nasser? Con Nasser hemos tocado, nunca toqué en su banda entero, pero sí mil veces. Mil veces hemos tocado, nos queremos un montón. Más él tenía un amigo común con mi viejo. ¿Y disco propio de Pedro Alemani? Porque, o sea, estamos en tu estudio, pero además, tu pareja es cantante. Exacto. Tu esposa, mejor dicho. Esposa, sí. Camila Sapin. Sí, la verdad que ahí estoy como en un debe, en un disco solista. Por ejemplo, cuando hago discos con ciertos artistas, me involucro mucho. O sea, ahora este con Ellis, de trap y rap, en realidad estoy muy involucrado. Yo lo siento casi mío, si bien el nombre es de él, yo me involucro mucho en la composición y en todo. Pasa que letras no me salen. Así de simple como lo escuchas. He escrito algunas para el Congo, en este último disco, una letra a medias con Diego Pérez, con Don Godie. O sea, en realidad la mayoría de las palabras las puso él. Yo le iba dando palabras sueltas y como que me salen temáticas, me salen cosas, pero... Y después instrumental, siempre tuve temas y la verdad que sí. Lleva tiempo. Pero dijiste que estás en el debe, o sea que... Estoy en el debe. Va a salir. Siempre tengo ganas de hacer algo. Va a salir. Instrumental, por lo menos, que tengo un montón de cosas. Pero lleva un montón de tiempo y... Y dinero también. Y dinero. Porque la verdad que por más amigos que tengo, me gusta. Sí, sí, claro. Pagado eso. No voy a mirarte así. Quisiera quererte más. No voy a juzgarte por lo que quieres mostrar. Quisiera permanecer tan pura en mi intención. Y paso a paso encontrar una conexión. Y paso a paso encontrar una conexión. Me encantaría conocer en tu interior. Sin tu rechazo. Sin tu rechazo, ya sé, no soy como vos. Somos distintos. Somos distintos. ¿Cuál es la historia más particular de las guitarras que tenés acá, por ejemplo? Yo puse una acá, pero bueno, la puse yo, pero no sé si... ¿Qué hice pensar ahí? ¿Qué hice pensar? Y Mandrake tuvo una idea muy interesante que dijo, grabemos todo con Gibson. Dijo, Mandrake. Doble bobina, que es el micrófono. Maestro es el que tiene ese aguarón, ¿no? Sí, el último disco de estudio. Y salimos a manguear. Ninguno de los dos tenía esas guitarras. Y conseguí una de los Shakers. Francisco Faturzo me prestó como tres guitarras increíbles. Ricky Musso le prestó a Mandrake. La 335, esa roja, Gibson. Son unas violas increíbles. Y yo conseguí esta. Que había sido nueve años, estaba para... Y la que habían comprado en el año 96, creo. A ese amigo. Y estábamos grabando y esa guitarra se lució, que era una cosa... Cada vez que pasaba por esa guitarra, quedaba, ¿viste? Y ahí Mandrake me dice... Ya tenía varias guitarras, como ahora. Y me dice, vendé todas esas guitarras de mierda que tenés y comprate una guitarra bien. En Mandrake. Así. Una guitarra bien, comprate. Tienes todos esos pedazos de esas cosas así. Porque tengo esta otra guitarra, por ejemplo, que le dicen la de supermercado. No voy a decir qué supermercado, pero bueno, ahora está rota, pero tiene luces y no pesa nada. Entonces, le dicen la guitarra de supermercado. Me peleaban esta, me peleaban otra. Y no me extraña, Mandrake. Y ahí, esta familia, que es mi amigo y el padre, le dije para comprársela y me tiraba una terrible onda. Y bueno, es como mi guitarra que más uso. La iba a guardar solo para grabar y en un momento dije, si me muero mañana y no la usé esto y lo hago. Y ahí la aseguré y ahí empecé a usarla para todo. Y claro, es una guitarra, la verdad que te la podés poner en alguna toma. Porque la uso mucho. Pero sí, la verdad que sí, tenía razón Mandrake. Me cambió pila la grabación y sobre todo tiene otro poder. Y en esto de tocar con Tabaré Cardoso, ¿qué te ha llamado la atención? Porque capaz que lo hablábamos fuera de cámara, la popularidad y cómo la gente lo sigue. Bueno, venís de girar por el interior del país. Muchas cosas me llamó la atención. Primero yo la Murga era algo que siempre admiraba la parte vocal y todo. Y el lenguaje en cierto momento de mi vida, iba porque había un tablado acá en el barrio, íbamos afuera y veía. Siempre me copaba la parte vocal y la parte particular, o sea, el sello de acá. Pero no era algo que Camila, por eso se sabe todo, todo el lenguaje. Yo estaba tipo al horno. Y Tabaré me llama Fé Navarro, guitarrista. Me pide, me dice, vos hacete una suplencia para Tabaré. Y Tabaré ya me conocía y me habilitaron el oficio de ensayo. Pero Fé está acá, no. Fé está en Estados Unidos. No, ya está en Estados Unidos. Pero en esa época, fue hace como seis años, para tocar acá en Lagomar. Y bueno, ahí automáticamente hice una... Yo sí tocaba candombe y la parte, creo yo, más difícil, por lo menos en la guitarra, de saber tocar Murga, es la candombeada. Que tiene, a mí, aprendizaje, que lo voy trabajando, tiene los acentos muy similares al candombe. Está todo ahí. Y está, después de ver la suerte, cuando nos juntamos con la Catalina y viene el Samantha y se arma toda la... A veces, como en un segundo, aprendés, viste. Es una escuela y eso es... Como ellos están tantos años tocando, es como que te meten, es decir, te meten para adentro, vení, vení a tocar. Y bueno, y está, la parte musical me partió la cabeza. Bueno, tener esas voces atrás, primeros shows los tenía atrás. No me la esperaba, no me la veía venir. Además calientan, a veces, en los calentamientos, a veces cantan fuerte, pero también a veces van cuidándose y cuando van en vivo, hace tres, cuatro, boom. Se convierte, parece, la banda parece metálica, no puedo creer, volumen, todo hace una intensidad. En esta ruta dolorosa, ir escalando en el Himalaya, hasta subimos de gusano mariposa. Perderse del camino, cambiar el rumbo, siendo un contraperegrino, que va desaprendiendo. ¡Nadie es tan gran, nadie es tan vil, en esta feria están cobrando el perejil! ¡Nadie es tan gran, nadie es tan vil, en esta feria están cobrando el perejil! ¡Nadie es tan gran, nadie es tan vil, en esta feria están cobrando el perejil! ¡Nadie es tan vil como el ir del poder! la reconciliación para el programa Décadas y tenía a Jaime sentado ahí y tuve que tocar ese tema eso fue, pero me conseguí la APX que Fabián Cruz me prestó, que la habían usado para el Solís, vivo el Solís el mismo Roland que yo tengo de Jaime y traté de ser lo mejor que pude con la guía de Nego Aedo que somos muy amigos y de Montemurro y Martini Barburgo me fueron guiando cómo aprender a tocarla los tres muchos años con Jaime la saco en el ensayo, la toco toda dura, así y el ego me dice no y me dice, esto es un piano candombeado y Jaime hace todo con un dedito lo aprendí, no dormí por tres días no paré de tocarlo y lo me defendí, pero puse muy nervioso y rara arrancó a improvisar además, en dos días que entró la voz tenías que seguirlo tuve la suerte que algo me avisó así, seguí y seguí rara, viste cuando lo vas conociendo sabes que me juega pero también es musical es un desafío también para el músico y está bueno sí, claro y es musical no es nada raro no es que te garronea en realidad tenés que dejarte llevar Pedro, se nos fue el tiempo volando ya vamos a tener otro programa conversando con más cosas andá pensando te vamos a dar un regalito con qué canción querés cerrar que hayas estado vos que hayas participado nosotros te damos un regalito de tu mate y perfiles ando sin mate tengo uno viejo de silicona que está prohibido al lado de esto qué bien muchas gracias lo vas a disfrutar entonces ya, mañana bien hay que curarlo y queda pronto divino unos cracks bueno, ¿con qué tema? sí wow ahora hablamos bastante de bueno, vamos con el 39 de febrero 39 de febrero sí está Vale Cardoso como dijo no hay solos, no hay nada pero bueno, eso es parte también de un me pone contento también poder producir un tema y no tener todo a guitarra cuidar la canción como dijiste hoy muchas gracias Pedro gracias a ustedes placerazo es lunes 39 de febrero en esta interminable bacanal la alarma del reloj sonó de nuevo y nada logra hacerme reaccionar la diosa Momo tiene sus encantos me alejo pero vuelvo a reincidir me digo que tal vez no es para tanto llevo 20 años sin dormir la 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 es lunes 39 de febrero nos queda la penúltima función acá no hay Cristo que termine entero perdes aunque ganes la maratón 21 39 de febrero ya nadie está prestando atención payasos arrastrando los sombreros Burocratas bajando del camión Es lunes 39 de febrero Cuarenta noches esquivando al sol Cuarenta noches esquivando al sol